Este reclamo fue algo muy básico, es decir, lo único que estábamos pidiendo es que se nos pagara el salario correspondiente al mes de abril. Desde hace algunos meses el municipio se ha trazado en el pago del salario correspondiente al mes. El municipio hace un pago a cuenta del primero al quinto día del mes y contrariamente a lo que venía sucediendo, que completaba ese sueldo dentro de los cinco días hábiles del mes, esta vez llegó el día 15 y no había completado de pagar el salario, en este caso correspondiente al mes de abril. El mes pasado había sucedido una situación similar que fue tolerada, que generó preocupación, pero que después al no extenderse tanto calmó un poco los ánimos del personal. Pero este mes veíamos que ya estábamos a mitad de mes y que no habíamos terminado de cobrar el sueldo del mes anterior. Bueno, habiendo una decisión de asamblea que dice y establece que si el municipio al quinto día hábil del mes no ha completado el pago del salario, se suspendían las actividades programadas. Esto tenía que ver con la atención en los consultorios externos, los estudios programados y alguna cirugía programada que pudiera haber en el hospital. Esa era la situación. Lo que explica la Secretaría de Salud es que esto se debe a la situación económica del municipio, a la mala situación económica, algún recorte en la coparticipación provincial. Pero bueno, digamos, solucionar esto está en manos de los funcionarios actuales y no del trabajador de carrera hospitalaria en este caso. Por lo que se vislumbra en los meses venideros, la situación va a estar también difícil en cuanto al cobro del salario. Entonces, la verdad que eso es un tema que nos preocupa mucho. Yo creo que en este caso es cuando más comunicación tiene que haber entre la asociación de profesionales y los funcionarios responsables. Me parece que el silencio del Ejecutivo lo único que trae es un mayor malestar y mayor preocupación y que debería establecerse algún tipo de canal de diálogo, si es necesario, periódico, para ver cómo se van sucediendo las cosas y viendo si tenemos alguna previsibilidad para el mes próximo. La paritaria a nivel provincial no llegó a ningún acuerdo, los gremios que nuclean a los profesionales de salud no llegaron a acuerdo paritario todavía y por lo tanto lo que hizo la gobernación es establecer por decreto un aumento de aproximadamente un 7% retroactivo enero, que será nuestro trabajo ahora reclamarlo porque en este momento estaríamos ya con retroactivos adeudados del 2018. Entiendo que nuestros compañeros que están nucleados en CICOP también lo están reclamando. Creo que entre lo que es el personal nucleado en CICOP y los que estamos en carrera hospitalaria, ya que los objetivos y los reclamos son los mismos, entiendo que vamos a tener que unificar voluntades y ver si podemos llevar algún tipo de solución al respecto. La atención de las urgencias en las emergencias, estas cosas deben estar garantizadas siempre. Nosotros vemos que, bueno, incluso desde antes de nuestro reclamo, la atención en consultorios, por ejemplo, se veía dificultada porque no hay una obtención de turnos por parte de los pacientes y nosotros por ahí no podemos articular esta cuestión de poder tener las historias clínicas para poder atender a esos pacientes. Pero sí quiero dejar en claro que la asociación de profesionales de carrera hospitalaria quiere ser solidaria con el reclamo de nuestros compañeros municipales. Entonces nosotros hacemos dentro de lo que nuestra responsabilidad como médicos nos lo permite, poder ser solidarios con ellos sin tener que ponerlos en una situación que los lleve a abandonar su reclamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!